¿Cómo recuerda la llamada del Papa Francisco para colaborar con el estrechamiento en Roma? Bueno, para mí fue una sorpresa. Era el Viernes Santo del 2013 y durante el día no pude atender el teléfono. Estaba en mi pueblo de Lodoselo, en la provincia de Orense, y ya antes de cenar abrí el teléfono y vi que había muchas llamadas. Era en ese momento la llamada del secretario de Estado, en aquel momento el cardenal Bertone, que quería hablar conmigo urgentemente. Bueno, yo tengo que reconocer que no suponía para qué era. Quedamos en vernos el miércoles de Pascua y efectivamente cuando llegué, pues ya me entrevisté con él en la Secretaría de Estado y allí fue cuando me comunicó que el Santo Padre me había nombrado secretario de la Congregación para los Religiosos y Sociedades de Vida Apostólica, institutos seculares y otras formas de vida consagrada, con el título de arzobispo y sede titular de Belcastro, en Calabria. Fue una sorpresa, ciertamente pues estaba muy emocionado, yo nunca pensé en ese momento un nombramiento de ese tipo. Después ya nos pusimos de acuerdo cuando saldría la noticia, la noticia se dio el 6 de abril y el 8 ya me recibió el Santo Padre en audiencia privada. Fue un diálogo muy, pero muy familiar, que nunca olvidaré, donde hablamos sobre todo de la vida consagrada, pero también de otras cuestiones muy personales y desde ahí ya empezó todo el preparativo para la ordenación episcopal que tuvo lugar en Santiago de Compostela el 18 de mayo, que era la Vigilia de Pentecostés. Sorpresa, emoción, gratitud por la confianza que el Santo Padre depositaba en mí y al mismo tiempo pues una cierta tristeza y nostalgia, porque yo estaba muy a gusto donde estaba, como general de los franciscanos, y esto pues naturalmente, sobre todo al principio, he sentido esa nostalgia de dejar algo a lo que realmente uno pues ama y con lo que realmente uno está a gusto. ¿Cómo es su relación tanto personal como laboral con el Papa y en qué consiste? Bueno, nosotros a nivel de trabajo trabajamos en nombre del Santo Padre. Estamos aquí pues para servir a la Iglesia y colaborar estrechamente con el Santo Padre en todo lo que se refiere a la vida consagrada. Y cuando hablamos de vida consagrada hay que tener en cuenta que ésta comprende los eremitas, el ordo virginum, los institutos seculares, las órdenes monásticas, tanto de hombres como de mujeres, y todos los otros institutos religiosos de vida apostólicas, digamos, también las sociedades de vida apostólicas. Entonces es un mundo más o menos de dos millones de personas esparcidos en todo el mundo, en todas las culturas, y esto comporta, bueno, pues un trabajo muy intenso, muy intenso, del cual informamos periódicamente al Santo Padre para recibir de él las indicaciones oportunas y necesarias y al mismo tiempo, bueno, pues para mantener una comunión real con el Santo Padre. Tengo que decir que, sobre todo en el año que ha terminado, el Papa pues ha estado muy, muy cerca de nuestro camino. El año que ha terminado era el año de la vida consagrada y nos recibía periódicamente más o menos media de una vez al mes. Pero a todo esto, a este diálogo, digamos, formal y largo, muchas veces pues estábamos con el Santo Padre dos horas, y en la agenda del Papa es mucho tiempo, pues a todo esto se une pues esa relación, diría yo, fraterna. El Santo Padre pues tiene confianza en nosotros, nosotros por supuesto tenemos clara nuestra vocación y misión de trabajar en su nombre, y entonces, bueno, pues nos da una gran alegría cuando él nos llama por teléfono para comentar alguna cosa, y lo hace con relativa frecuencia, esto casi parece imposible en un Papa, pues que se ocupe de casos muy concretos. Pues este Papa, el Papa Francisco, pues sí, tiene buena memoria, se ocupa de casos concretos, y por tanto, para responder ya directamente a su pregunta, es una relación muy, pero muy fraterna, y por supuesto, de una gran confianza por parte de él, y por nuestra parte, de una gran sensibilidad a todo lo que nos venga del Santo Padre. ¿Cómo le dio este cambio de ser fray José a ser el monseñor Carvallazo Bispo de Belcastro, y de ser monje franciscano a tener un cargo importante en la curia romana? Bueno, yo sigo siendo fray José, mi identidad profunda no cambia, como anécdota, a veces las hermanas clarisas me dicen, o me decían, porque ahora ya saben la respuesta, pero me decían, bueno padre, ¿y ahora cómo es que tenemos que tratar? Y yo, pues todo serio, le digo, como mínimo, excelencia reverentísima, entonces quedan un poco descolocadas, ay, perdone padre, pero que le hemos tratado, y después de un ratín así en silencio, a lo mejor, le digo, he dicho como mínimo, pero como máximo, llámeme fray José. Yo soy franciscano. Es verdad que además de franciscano, en este momento soy artobispo, pero mi identidad profunda no cambia, y además yo tengo clara conciencia de que yo puedo servir a la Iglesia en la medida en que intente ser buen franciscano. Amo mi orden, es mi vida, desde los diez años y medio que entré en el seminario de Arbón, cerca de Santiago, pues me siento plenamente identificado con la Orden Franciscana, he trabajado todo lo que he podido, con más aciertos o menos, no soy yo para juzgarlo, y es solo Dios quien puede juzgarlo, y bueno, me siento muy querido por los hermanos, y esto me da una gran alegría. Naturalmente, soy consciente que en este momento mi servicio es para la Iglesia en esta congregación, y que por tanto, bueno, pues, aunque a veces me cueste estar solo o dedicarme completamente a otro trabajo, pero lo hago con mucho gusto y con mucha alegría. Pero repito, yo creo que serviré a la Iglesia, en este caso como artobispo, secretario de un dicasterio romano, en la medida en que intenta ser buen, primero, persona, hombre, con todo lo que esto comporte. Segundo, buen cristiano, que no es poco, tercero, buen fraile, y entonces sí que seré buen arzobispo. ¿Qué retos le propuso el Papa Francisco y qué retos se pone usted en su cargo aquí en el Vaticano? Bueno, bueno, los retos y los desafíos van apareciendo día a día. Esto no es que te dan una hoja de ruta donde te dicen, mira, a 400 metros girar a la derecha, después a la izquierda, luego ir, no, esto está muy bien el tráfico, pero en nuestro trabajo los retos y desafíos se van descubriendo día a día. Para mí el reto es servir a la vida consagrada. Y por eso, bueno, pues, eso significa dialogar mucho, escuchar mucho. Yo aquí las mañanas las suelo pasar recibiendo gente, desde cardenales a frailes o monjas sencillas, pasando por obispos, generales, etc. Y después, bueno, pues, estudiando las prácticas que llegan aquí. Nosotros somos uno de los dicasterios, yo creo, de la curia romana que más documentación produce. Y toda esa documentación, para bien o para mal, pasa por mis manos. Y entonces, bueno, yo tengo que dar mi parecer, por supuesto, siempre en comunión con el prefecto, el cardenal prefecto, y en comunión con mis colaboradores. Y desde ahí, bueno, pues, trabajar por la vida consagrada. Que, según la constitución apostólica, que todavía está en vigor para la curia romana, pues tiene dos objetivos. El primero es potenciar la vida consagrada en todas sus formas y en el mundo entero. Y en la segunda, regular. Por tanto, también nos ocupamos de los casos difíciles y problemáticos. ¿Cómo es el día a día en su trabajo como secretario de la congregación para los institutos de la vida consagrada y las sociedades de la vida apostólica? Bueno, pues ya he dicho, mi trabajo por la mañana empieza generalmente a las 8, aquí en la congregación. Yo a las 7 celebro todos los días la misa para una comunidad franciscana que está en el Vaticano. Yo vivo dentro del Vaticano. Entonces voy a celebrar la misa y después desayuno con ellas. Y a las 8 empiezo mi trabajo aquí. Pues suelo, de 8 a 9 y media, si es posible, pues suelo mirar ya todas las prácticas que tienen relación con las visitas que voy a recibir en la mañana. Después empiezan las audiencias que llaman. Es decir, las visitas que, como he dicho, pues a veces son cardenales, otra vez son arzobispos, obispos, generales, y también gente sencilla, también a veces laicos, aunque esto ya es menos porque no entra directamente en nuestro trabajo. Y si me queda algún tiempo, pues ya examino las prácticas que van llegando. Por la tarde, después de un breve descanso, porque a los frailes también la siesta le es necesario, sabemos muy bien ese refrán, ¿no? Si quieren matar a un fraile, quítale la siesta y dale de comer tarde. Bueno, pues para no matarme, a veces también logro descansar, pero 20 minutos. Después de ello, pues suelo estudiar las prácticas que van llegando en el día a día y dar mi parecer. Y a veces también recibir visitas por la tarde, pero por la tarde menos. Hay días que asisto a los capítulos generales, celebro misas con los religiosos y comunidades en Roma o fuera de Roma. Y después también hago viajes al extranjero para animar las conferencias de religiosos y también para sesiones de formación. Por ejemplo, ahora acabo de venir de España, donde tuve un encuentro con los religiosos de Galicia, en Santiago de Compostela. Antes tuve unas conferencias bíblicas en Vigo. Mi próximo viaje al extranjero será en México, donde me encontraré con las contemplativas de aquel país y con los seminaristas diocesanos, porque hemos programado unas jornadas con los seminaristas diocesanos de México para hablar de dos temas, que es la vida consagrada, que la conozcan, y después también el mutuo de relaciones que estamos preparando para que ellos ya se vayan formando en la mentalidad de una colaboración estrecha con los consagrados. En una entrevista en el diario español ABC en el 2013, afirma usted que hay un profundo movimiento de renomación en la Iglesia Católica y que se está viendo una primavera en la Iglesia con el Papa. ¿Cómo están siendo estos cambios? ¿Cómo es esa primavera? Bueno, la revolución que yo llamaría, que está llevando a cabo el Papa Francisco, es una revolución, como todo lo evangélico, callada, silenciosa, que se va produciendo momento tras momento, día a día. Pero todos conocemos el estilo del Papa Francisco y esto sin duda está cambiando. La percepción que se tiene de la Iglesia y al mismo tiempo, pues, el estilo de la Iglesia. Los pastores, los obispos y el clero, los religiosos, pues ya no podemos hacer a menos de copiar ese estilo de pastor que huele a oveja. Nuestro Papa huele a oveja. Es decir, conoce el pueblo, habla el lenguaje del pueblo, está con el pueblo. Y eso, pues, no cabe duda que influye en el poco a poco. Y después está habiendo cambios ya muy significativos en la curia. Lo que pasa es que tal vez muchos esperaban que fuese todo un decreto de golpe y que ya de la noche a la mañana. Pero va poco a poco. Por ejemplo, ahora, que se yo, se está ya organizando el nuevo dicasterio que engloba, pues, los antiguos pontificios consejos para la familia, para los laicos, para la vida. Bueno, pues, ahí tenemos ya una reforma concreta de la curia. Antes se formó, pues, el dicasterio de comunicaciones, donde también se aglutinaron distintos medios de comunicación que había en el Vaticano, como puede ser Radio Vaticana, como puede ser el Observatorio Romano, como puede ser la Televisión Vaticana. Yo estoy cometido que llegarán otras reformas y que esto, al final, pues, podremos hablar de una verdadera reforma de la curia romana. Pero el Papa siempre deja muy claro que la reforma no es tanto de estructuras como tal, sino de mentalidad. Entonces, claro, estas reformas llevan su tiempo porque todos sentimos la dificultad de cambiar de mente y de corazón. Pero, ciertamente, que hay aire fresco. Y esto ya se nota también en el Vaticano. Y si alguien lo dudase, pues, nada, que pase por aquí los miércoles y que vea la plaza de San Pedro cuando el Papa, pues, hace la audiencia general de los miércoles o al ángelus. Es un cuarto de hora. El Papa no suele estar en el ángelus más de un cuarto de hora. Y que tanta gente venga a la plaza de San Pedro en días incluso de lluvia y difíciles. Pues, esto significa mucho. Este Papa es querido por el pueblo porque huele a oveja. Y esto es lo que en estos momentos necesitamos y por ello damos muchas gracias a Dios. Usted ya estaba trabajando aquí en Roma con Benedicto XVI. ¿Qué ha cambiado en el Vaticano con respecto al anterior Papa desde su religión? Bueno, mire, yo es verdad que estaba en Roma pero yo no trabajaba en la Curia Romana. Yo estaba en la Orden Franciscana. Yo solo puedo decir una cosa y es que mi trato personal con Benedicto XVI ha sido siempre un trato de mucha proximidad. Yo personalmente creo que muchas veces al Papa Benedicto no se le ha hecho justicia. lo han presentado pues como una persona distante, lejana, académica. Esto se ve que quien así lo ha presentado pues no lo conocía de cerca. Yo que tuve la gracia de encontrarme muchas veces con él en privado puedo decir que era muy cercano que era muy humilde muy humilde y por supuesto muy coherente. Y esto es lo que le ha llevado probablemente a renunciar a la cátedra de Pedro. Este es un gesto heroico heroico que la historia juzgará y también ya muchos lo juzgan admitiendo que solo una persona de la calidad humana y cristiana porque aunque uno sea Papa sigue siendo cristiano pues solo una persona de esa calidad podía ser. Por eso para mí ha sido siempre una gracia acercarme al Papa Benedicto y he aprendido de él muchas cosas sobre todo el respeto al otro. El Papa Francisco también hace un énfasis en que está en que está la Iglesia de los Pobres ¿Qué mensaje quiere dar con estas palabras? ¿Tiene algo que ver que haya elegido su nombre de Papa como homenaje a San Francisco de Asís con el hecho de escogerla a usted como secretario de su gobierno? Bueno ante todo hay que decir que la insistencia en los pobres no es exclusiva del Papa Francisco es ante todo del Evangelio del Evangelio Jesús se presenta en la sinagoga de Nazaret para anunciar un año de gracia particularmente para los pobres si podemos decir que Dios tiene algún preferido el Dios revelado por Jesús es el pobre el necesitado porque él se hizo en la persona del hijo pues un pobre y un necesitado Jesús es el primer pobre evangélicamente hablando por eso la insistencia en los pobres es rescatar algo que tal vez teníamos un poquito olvidado y es la preferencia de Dios por el pobre segundo lugar claro que tiene que ver mucho la elección del nombre sabemos que San Francisco de Asís pues se identificó mucho con los pobres no por una cuestión sociológica no sino porque en el pobre veía a Cristo pobre en el leproso veía a Cristo leproso y entonces él abrazando al pobre al leproso abrazaba a Cristo porque él tenía una mirada de fe que es lo que nos pide también el Papa Francisco en el pobre que me haya elegido a mí bueno pues yo no sé los motivos que le han llevado al Papa Francisco para hacer este nombramiento que yo siempre digo que para mí es un honor yo soy el primer obispo que ha nombrado para la curia romana y esto es un gran honor pero es una gran responsabilidad por eso bueno pues ciertamente le estaré eternamente agradecido al Santo Padre para haberse fijado en mí pero al mismo tiempo esto comporta como he dicho una gran responsabilidad de comunión porque yo creo que la comunión tiene que darse en hechos concretos y reales y la comunión será con la iglesia real esto lo aprendí mucho de San Francisco cuando él en una situación en que la iglesia pues estaba muy lejos de ser la iglesia ideal pues él insistía en la comunión con el señor Papa el Papa que en aquel momento el espíritu daba a la iglesia y con la comunión con la iglesia romana que era una iglesia pecadora como puede ser la de hoy o tal vez incluso más entonces bueno pues repito comunión honor responsabilidad y después bueno pues yo intento servir a la iglesia como franciscano como ya dije antes y ciertamente y ciertamente teniendo muy en cuenta las directrices que el Papa Francisco nos da y no sólo directamente y no sólo con palabras sino también con gestos esto para mí es un libro de texto si algo quiero aprender hoy que realmente me sirva para servir a la iglesia pues ese es el libro de texto que es la vida los gestos y las palabras del Papa Francisco El Papa y su gobierno tienen según lo que aparecen en la comunicación bastantes problemas que resolucionaron la iglesia dentro y fuera del propio Vaticano con las ultraciones y documentos los casos de abusos a menores y situaciones comprometidas en temas económicos ¿Cómo se están enfrentando con estos problemas y qué importación tuviera una renuncia de Benedicto XVI? Bueno yo no sé exactamente qué qué papel jugó todo esto en la renuncia yo no puedo responder porque no lo sé sencillamente pero ¿cómo se está conduciendo esto? pues con la máxima transparencia con la máxima transparencia yo creo que la iglesia por ejemplo en el caso de los abusos sexuales pues desde que se tomó conciencia de la gravedad del asunto la iglesia siempre ha declarado tolerancia cero tolerancia cero y aquí pues nunca se se intenta impedir que que la verdad salga a la luz lo mismo pues en los casos de de robo de documentos o de o de cuestiones económicas bueno pues el santo padre en esto es muy claro exija la iglesia transparencia la pide y y hace todo lo posible para que esta transparencia se dé nosotros mismos en nuestro mundo aquí pequeño de la congregación bueno pues también intentamos enfrentarnos a los problemas con mucha transparencia con mucha decisión por buscar la verdad respetar escuchar pero después cuando hay que tomar decisiones se toman aunque seamos criticados yo sé que bueno pues nunca puede llover a gusto de todos entonces cuando uno toma unas decisiones determinadas sobre todo si en esas decisiones entran grupos determinados bueno pues eso no sienta bien en algunas partes de la iglesia o de la sociedad pero yo creo que ante todo y sobre todo tenemos que ser hombres libres libres según el evangelio por tanto transparentes y intentar que la verdad pues aparezca siempre naturalmente llevados también de la misericordia porque hay que condenar el pecado y hay que mostrar misericordia con el pecador pero esto sin que la verdad pueda ocultarse o sin faltar a la transparencia y a la justicia pasamos a su tierra Galicia y a una cuestión que ocurrió en nuestra ciudad Santiago y que tiene que ver con su puesto como secretario de los institutos de la vida consagrada nos referimos al caso de las monjas mercedarias de clausura que querían abandonar el convento y con el caso acabó con la intervención de la policía ¿qué solución le ve a estos casos y qué futuro le ve a los grandes conventos de clausura como los que hay en Santiago y en los que viven muy pocas religiosas o religiosas mire usted mire usted usted dice en la pregunta bueno que querían marcharse porque no se han ido ¿quién se lo ha impedido? ahí se montó una cuestión que yo no creo que responda a la verdad estas hermanas fueron de vacaciones a su tierra ¿por qué no se quedaron? ¿quién las obligó a volver? entonces yo no juzgo porque no conozco de cerca las situaciones lo que sí me cuesta creer muchísimo es que alguien las obligara a estar dentro y repito la muestra es esta iban de vacaciones se podían haber quedado o se iban al médico podían haber quedado fuera a mí me parece que aquí bueno pues puede haber otros intereses que yo no entro ahora a a juzgar porque repito no conozco de cerca la situación de hecho ahora han pedido dejar la orden a la que pertenecía aquí le hemos concedido la dispensa con toda naturalidad como se concede en otros lugares la vida consagrada solo tiene sentido desde la libertad total por esa opción como quien está al matrimonio como quien hace otras opciones de vida por tanto libertad y por supuesto responsabilidad en segundo lugar el futuro de esos conventos tan grandes bueno pues no es fácil decirlo yo quisiera aquí simplemente subrayar que que las propiedades de la iglesia deben seguir teniendo una dimensión eclesial entonces deben seguir perteneciendo a la iglesia porque son fruto de mucho sacrificio de mucho esfuerzo y muchas veces de una vida en pobreza que si se conociese cambiaría mucho las opiniones sobre los que están dentro de esos edificios después hay que buscarles bueno pues una también una finalidad social hay muchos conventos que comparten parte de sus locales con los indigentes con los más pobres con los más abandonados y el Papa pues nos insiste en eso que hay que abrir también nuestras casas a esas dimensiones que forman parte de nuestra opción evangélica después también hay que comprender que los religiosos necesitan vivir entonces bueno pues tampoco esto excluye que en algún momento se piense en alguna actividad que económicamente pueda ser rentable pero siempre para potenciar la vida religiosa a la que pertenece esa comunidad o la vida de la iglesia pensemos a las misiones cuánto dinero va a parar a las misiones a las obras sociales que a veces dirige la misma congregación o la misma orden o la misma diócesis a veces pues en colaboración con otras yo que pertenezco a una orden que está presente en todo el mundo bueno pues yo puedo decir que África la presencia franciscana en África necesita de ayuda si no no podría subsistir y no solo en África otras veces en América Latina etcétera entonces bueno pues lo importante para mí es que no haya acumulación de bienes y que esos bienes se pongan al servicio de los más necesitados y por supuesto al servicio del carisma es decir que las entidades que tienen más bienes puedan ayudar a las que tienen menos sin excluir que en nuestras casas pues haya locales partes que compartamos gratuitamente con los menos necesitados con los más necesitados nos gustaría reflexionar de forma breve sobre los retos que tiene la iglesia católica en el siglo XXI la falta de vocaciones el papel de la mujer la influencia de las nuevas tecnologías y los nuevos modos de vida las situaciones de violencia y guerra algunas de ellas dividas a extremismos religiosos que llevan a problemas graves como el de los refugiados atendidos por el GES y también que hoy mañana hablaremos con algunos de estos refugiados y quién somos bueno me plantea usted muchos retos ahí que ya no me acuerdo de todos pero algunos que me vienen a la mente pues en primer lugar la violencia y usted dice pues a veces producida por fanatismo es verdad y esto lo ha condenado siempre la iglesia no se puede justificar la violencia en nombre de Dios el Dios revelado no es violento el Dios revelado nos lleva a acoger al otro en su diversidad y esto no sólo a los cristianos que tenemos un mandamiento que nos obliga a amar incluso a los que nos persiguen y a los que nos quieren mal pero el Dios revelado tanto en el judaísmo como en el cristianismo y el Dios que en el que creen también nuestros hermanos musulmanes pues es un Dios pacífico y si hay atismos de violencia esos no corresponden al verdadero rostro de Dios por eso en nombre de Dios no podemos sino condenar cualquier tipo de violencia y cualquier tipo de extremismo sea religioso sea político social y todo lo que ello comporta hablaba de la falta de vocaciones pues sí es un reto que tenemos ahí bueno no es novedosa esta falta de vocaciones y nosotros tenemos siempre esperanza de que el Señor dará a su iglesia los instrumentos necesarios para cumplir su misión que no serán tanto religiosos pues es el momento de los laicos que no serán tantos sacerdotes ahí tenemos a los laicos porque son bautizados y la iglesia no es solo de curas frailes y monjas y obispos y papa no no de todo bautizado por tanto en este momento tenemos que hacer de la necesidad una virtud y ojalá no fuera necesario pasar por la necesidad para practicar la virtud es el momento de los laicos después bueno pues es verdad que Dios puede hacer de estas piedras hijos de Abraham como dice el evangelio él sabe de donde sacar vocaciones y como sacarlas pero tenemos que reconocer que estamos viviendo un momento difícil parto de España España bueno pues es un pueblo donde la pirámide se está invirtiendo somos una sociedad de mayores hay poca en la realidad y donde no hay jóvenes donde no hay hijos no puede haber sacerdotes en gran número o religiosos en gran número pero el problema para mí es que está en crisis otros muchos valores también que dificultan después que haya vocaciones sacerdotales o religiosas como por ejemplo la familia a mí me preocupa mucho más la crisis de la familia que la crisis de vocaciones al sacerdocio o a la vida consagrada porque es la familia la que debería ser el primer seminario de sus hijos donde debería crecer la vocación sacerdotal o religiosa es verdad que también hay sacerdotes y religiosos que han nacido en ambientes se han crecido en ambientes poco favorables pero generalmente no es así entonces aquí hay que despertarse un poco la iglesia necesita despertarse entrar en diríamos en una actitud de misión de propuesta abierta propuesta no imposición porque la iglesia como decía ya Benedicto XVI y repite el Papa Francisco no crece por proselitismo sino por contagio pero hay que proponer hay que salir una iglesia en salida como pide siempre el Papa Francisco y como digo yo muchas veces nosotros no tenemos vocación de catacumbas nuestro lugar está en las plazas en las calles donde está el hombre y la mujer de hoy que esto es difícil ya lo creo ya lo creo pero yo me pregunto cuando ha sido fácil pero no es imposible y después bueno por los demás retos por ejemplo el de los refugiados pues aquí tenemos que ser muy generosos yo pediría al pueblo de España que recuerde que nosotros también hemos salido de nuestras tierras y hemos sido acogidos y Europa tiene una vocación de acogida necesaria porque también hemos salido yo soy hijo de migrantes yo agradeceré siempre al Señor que mis padres hayan sido acogidos pues en Alemania primero y luego en Suiza pues ¿por qué hoy cerrarnos a estos hermanos y hermanas nuestras que se ven obligados a salir de su tierra que no salen por un capricho o por una aventura que salen para seguir viviendo es una un éxodo por la por la supervivencia yo a veces cuando veo aquí pues en las calles gente pidiendo durmiendo bajo los soportales me pregunto bueno ¿cómo estarían en sus tierras para soportar pues la situación que ellos están viviendo aquí? entonces yo pediría que no olvidemos nuestros orígenes que no olvidemos algo que que siempre caracterizó la sociedad española que es la acogida y que abramos también nuestras puertas sobre todo las del corazón y después ya vendrán también las puertas físicas a los inmigrantes y a todos los que llegan a nuestras fronteras después de la conmemoración en 2014 de los 800 años de la visita de San Francisco de Asis a Santiago de Compostela se habló bastante de la visita del Papa Francisco a la ciudad va a ocurrir pronto esa visita sobre todo teniendo en cuenta que extraño propio Papa convocó el jubileo de la misericordia seguido también de la catedral de Santiago bueno mire eso que tiene que decirles el Papa porque yo no conozco la agenda del Papa la vamos conociendo poquito a poco pues ahora ya sabemos que que piensa pues hacer algún viaje más al extranjero porque lo anuncia y bueno pues yo yo supongo que al Santo Padre le encantaría ir a Santiago ir a Galicia ir a España pero también es verdad que él ha dado prioridad al menos hasta ahora a visitas de frontera ha ido realmente a lugares de frontera a veces compaginando una cosa con otra por ejemplo ahora en México bueno pues sí ha ido al Santuario de la Guadalupana en la Ciudad de México pero el resto la visita ha sido en zonas pues difíciles donde donde realmente hace falta la luz del Evangelio una palabra de aliento y una palabra de denuncia porque el Papa al mismo tiempo que alienta denuncia y al mismo tiempo que denuncia anuncia es un es el típico papel de un profeta bueno pues no cabe duda que en este momento en España nos haría falta también esa presencia iluminadora a la Iglesia pero puede haber otras prioridades más urgentes y yo no sé si el Papa podrá ir o no nos encantaría a mí entre los primeros seguramente para que bueno pues también nuestro pueblo escuchase directamente y dirigido a él pues palabras de consolación y sobre todo de orientación en este momento que es bastante complejo para finalizar los dos serían saber cuál sigue siendo su relación con su tierra Galicia y en particular con Soltea los dos de Gorense y la influencia que han tenido y tiene su forma de hacer las cosas aquí en Roma bueno mi relación sigue siendo la de la propia de cualquier hombre o mujer que ama su tierra yo amo Galicia yo amo a mi pueblo de los dos a veces me preguntan de dónde eres bueno pues yo digo inmediatamente y espontáneamente de los dos como digo yo bromeando como la cultura no es lo más fuerte hoy pues muchos no saben dónde quedar los dos por supuesto y entonces digo pues Ginzo tampoco lo saben entonces añado Orense algunos ni eso entonces digo Santiago y entonces ahí ya Santiago pues la cosa es más pero yo empiezo siempre por por lo que es realmente mi terruño donde nací donde pasé los primeros años de mi infancia y y a dónde vuelvo siempre que puedo yo por ejemplo mis vacaciones vacaciones de verano desde hace muchos años o desde siempre yo no voy aquí o allá entre otras cosas porque a lo mejor ya estoy cansado de viajar porque he viajado muchísimo y sigo viajando muchísimo pero yo mis vacaciones son en mi pueblo allí con mi familia cuando tenía mis padres con mis padres y mi hermana y mi cuñado y mis sobrinos ahora con mi hermana y mi cuñado y mis sobrinos y con la gente del pueblo a mí me encanta pues por aquellas corredoiras aquellas rúas que no son avenidas ni mucho menos pues hablando con la gente si es necesario pues por qué no entrar en el bar tomar un café eso va en una taberna pero hacen un café muy bueno y entonces pues estar con la gente y hablar con la gente después en el verano pues que es cuando paso más días en el pueblo pues sobre las seis tocar la campana celebrar la misa por cierto que viene mucha gente y después dar un paseito con la familia pues al fresco eso para mí es renacer yo no me gustaría olvidar nunca mis raíces recuerdo que en una ocasión me hicieron una entrevista como la que me estáis haciendo vosotros pero tal vez con un tono un poquito más sarcástico o más de retranca como decimos en nuestra lengua y entonces bueno y qué títulos tiene usted para ser general de los franciscanos y entonces yo muy serio dije pues mire tengo tres grandes títulos honoríficos así nos los puede decir pues sí mire el primero soy hijo de agricultores de labradores segundo soy hijo de inmigrantes tercero soy franciscano y si quiere un cuarto título honorífico soy gallego ya bueno pues desde ahí ya cambió todo el tono de la entrevista pero yo lo digo no sólo de broma es que lo siento lo siento y yo siempre digo a mis paisanos en la iglesia y fuera de la iglesia no nos avergoncemos de ser lo que somos no nos avergoncemos de nuestras raíces yo lo digo a vosotros que sois jóvenes nunca os avergoncéis y lo digo a todos los jóvenes que nos escucharán o nos leerán no os avergoncéis de vuestras raíces y en esas raíces está vuestras raíces familiares está vuestras raíces culturales está vuestras raíces religiosas Galicia rezuma por todas partes cultura cristiana basta ver los cruceiros que hoy ya están protegidos como bienes culturales bueno pues no es cualquier cosa ahí se nos recuerdan muchas cosas y entonces yo creo que el que renuncia a sus raíces no tiene ni presente ni futuro es como un árbol sin raíces pues se seca una persona sin raíces se seca así que yo mi relación con mi tierra es una relación muy muy cercana siempre que puedo voy siempre y y me siento muy a gusto con mi tierra por supuesto no dejo de visitar Orense la comunidad de los frailes y por supuesto al señor obispo que es mi diócesis no dejo de visitar Santiago donde también tengo raíces profundas y por eso quise ser ordenado obispo en la catedral y otros lugares de nuestra amada querida y hermosísima Galicia con la catedral Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.